Hola, me llamo Beatriz Gil y soy funcionaria de la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET. Al contrario de lo que piensa mucha gente, no, no somos los que damos el tiempo en la tele y no, tampoco somos una empresa privada. AEMET es una agencia adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En ella existen tres cuerpos especiales de funcionarios, conocidos comúnmente como observadores, diplomados y meteorólogos. Respectivamente son C1, A2 y A1. En estos tres cuerpos existen puestos de trabajo muy diferentes y muy variados entre ellos, desde puestos más científicos y técnicos a puestos más de gestión. En mi caso concreto, soy licenciada y doctora en Ciencias Ambientales. Tras cierta experiencia laboral en investigación que no me aportaba estabilidad, un poco por casualidad conocí las becas para posgraduados de AEMET. Durante este periodo de becaria en AEMET conocí los tres cuerpos y su forma de acceso y en cierto momento decidí estudiar y opositar. Así que aprobé la oposición para el Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado. En este cuerpo, dentro de todos los puestos diferentes que puede haber, lo más habitual es ser observador aeronáutico. Yo como primer destino fui especialista en mantenimiento y calibración en una unidad de sistemas básicos. En ellas nos encargamos de mantener y verificar todos los equipos meteorológicos de estaciones automáticas, de observatorios, de aeródromos, etc. Es un trabajo muy variado y presenta retos todos los días, por lo que es muy interesante. Además combina trabajo de oficina y trabajo de campo. Posteriormente decidí volver a opositar y aprobé la oposición para el Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Estado. En este cuerpo también hay muchos puestos distintos, como decía, y el más habitual es ser predictor. Yo actualmente estoy destinada en el centro de formación de AEMET, donde gestionamos las acciones formativas para los empleados de AEMET, además de otros muchos trámites, con diferentes unidades y departamentos de AEMET, por tanto con muchas personas distintas, lo que es muy enriquecedor y se aprende mucho. Así que bueno, yo animo a todas las personas que hayan estudiado ciencias a opositar a cualquiera de estos tres cuerpos de AEMET, que además es muy habitual hacer promoción entre ellos y nos permite tener un trabajo estable relacionado con una vocación muy bonita como es la meteorología. Muchas gracias y saludos.